la arena que onda pues 49 diamantes rápidamente cracks no nos salió por menos de 100 diamantes la animación nube mágica cracks no salió la nube mágica muy rápidamente cracks en la página web www.somagamer.com encontrarás noticias novedades agendas semanales nuevos eventos y consejos para mejorar en free fire todo te lo dijo en la descripción hola qué tal amigos de youtube por acá les saluda su amigo el soma gamer en un nuevo vídeo y por acá en esta ocasión mi amigo somero como te lo había prometido les voy a platicar acerca de los patrones trucos consejos y todo lo que ustedes quieran acerca de la nube mágica la ruleta mágica nube mágica bueno dije mágica como tres veces que estará disponible del 4 hasta el 10 de julio gira ya como estarás observando por acá en pantalla prácticamente tenemos la llegada de este nuevo evento la verdad como yo te había dicho pues está llegando pues el par de cosas tanto el ala delta como lo que es el emote cracks las dos cosas están llegando por acá que prácticamente es una animación cerremos por acá que más tenemos el día de hoy bueno la recarga de las hamburguesas este ya lo habíamos visto tenemos la ruleta mágica chico pizza ok vamos a ver si tenemos algo más nuevo por acá el día de hoy vámonos por acá al área de lo que es la recarga mi hermano así es de que el truco número uno que te vengo a mostrar el día de hoy primero que nada es que no recarga diamantes hermano hasta que des el primer giro qué significa eso de que si tú tienes por ejemplo por así decirte nueve diamantes pues gástate esos nueve si tienes treinta así sucesivamente gástatelos y es que hay algo súper impactante algo súper interesante ya que como ustedes observaron por ahí al inicio prácticamente teníamos lo que era la nube voladora y la animación pero fíjense realmente miren este banner que tenemos tenemos como que el la animación por así decirlo tenemos la animación y tenemos el ala delta pero podemos visualizar que solamente viene lo que es la animación que ese es también mi hermano somero no pues está bien está bonita la verdad a mí sí me gustó bastante quiero que me dije en los comentarios qué les parece esa animación recuerden que esa animación es cuando tú te unes a una escuadra así es como funciona metámonos entonces y probemos nuestra suerte primer patrón que yo les vengo a contar es el de eliminar lo que son las cajas de armas regularmente a mí me ha servido muchas veces esta técnica vamos a darle por acá le damos a ok en estos momentos recuerden que esta nube mágica tiene una duración de siete días y estaría disponible por siete días y lo aquí están los precios de los giros nueve diecinueve cuarenta y nueve diamantes noventa y nueve así de que empecemos con los patrones nueve diamantes rápidamente para que esperemos que nos toque algo bueno ufale cracks nombre vamos a recargar 100 diamantitos para ver qué tal me tocó domina el lazo prácticamente qué es eso qué es eso la camisa me parece ok me sale otra cosa veamos qué es la chamarra de hombre déjame los comentarios que fuera aquí está es una camisa mi hermano ahí lo tenemos vamos a recargar los diamantes y regresamos por supuesto así de que tenemos acá lo que son otros diamantitos para probar nuestra suerte así de que dale like a este vídeo hermano si quieres lo que es la mejor de las suertes mis cracks vamos a ver si tenemos para que lo que es otro premio pues obviamente para poder reclamarlo de una no no tenemos más premios vamos a darle acá 19 diamantes rápidamente para no hacer tanto relleno cracks cracks no hermano me tocó el pecho peludo el tatuaje hermano de la familia la familia es primero bueno j balvin déjame los comentarios quién dice la familia es primero y pues por supuesto a reventar de la espera que este vídeo compártelo para que el tío soma gamer rega más vídeos como este de patrones y pues obviamente te puedas divertir con las estafas que le da en los eventos cracks lastimosamente bueno patrón número 2 vámonos para allá bueno y bueno vamos por acá en estos momentos al patrón número 2 cuando vuelvo a repetir lo que es el consejo que yo te doy es de que no te gastes no recarga diamantes hasta que ya hayas dado los que son los primeros giros por acá vamos a eliminar lo que son dos premios mayores vamos a eliminar por acá una skin de shiva y lo que es esta mochila del monstruo espacial démosle por acá confirmar en estos momentos probemos por acá lo que es el consejo de supuestamente buggear lo que son estos premios rápidamente por acá mis cracks rápidamente para ver qué tal nos va rápidamente nueve diamantes démosle por acá hermano uy hermano rápidamente no pues me salió lo que es el pecho nuevamente como que garenita pues ya sabe las cosas cracks y nos pone el solamente ese pecho no sé qué onda tenemos otra vez eso démosle acá rápidamente pues está bien el tatuaje está muy bien me gusta pero no era lo deseado cracks no nombre otra vez esa caja de armas sigamos entonces con los patrones con otra cuentita bueno y nos vamos por acá con otro patroncito para que ustedes se lo lleven directamente a casa vamos a probar por acá con estos dos premios que están el paracaídas y a shivita vamos a ver recuerden mis amigos que regularmente el sistema de garena free fire detecta si tú por ejemplo recargas muy frecuente te va a salir al último giro y si tú recargas pues de aquí a cuando te sale en los primeros giros la verdad me parece que está súper buena esa animación la verdad si me gustó mucho nueve diamantes por acá en estos momentos cracks uy no madre garena no seas así 19 diamantes ya te pasaste no era allí no era allí no era allí garena qué onda pues 49 diamantes rápidamente cracks no nos salió por menos de 100 diamantes la animación nube mágica cracks no salió la nube mágica muy rápidamente cracks a la bestia no hoy si la reventamos no hoy si cracks vamos a ir a probarlo por acá vamos a tratar la manera miren a las personitas que digan si eso más que tú te la sacas en cuentas bot les quiero comentar algo realmente pues el sistema de garena no verifica si tu cuenta es bot si tú eres un pro si tú eres buenísimo para jugar regularmente el sistema detecta que tanto tú gastas de diamantes si tú gastas muy frecuentemente te va a salir al último giro si tú recargas pues de aquí a cuando cracks no te va este pues te va a salir en los primeros giros pero como estarás observando estas cuentas yo las utilizo muy frecuentemente y por eso yo les digo mis cracks esto les va a estar saliendo pues con los patrones del soma gamer vamos a darle por acá dúo y vamos a ver por acá cracks así de que primero que nada nos vamos por acá a nuestra área de inventario luego nos vamos a emote luego nos vamos por acá la animación y en esta parte se encuentra nuestra nube voladora vamos a darle entonces le damos por acá inicio y pues vamos a irnos a un duelo de escuadras para que ustedes puedan observar y hermano ahí venimos nosotros con la nube voladora para poder impresionar a nuestros amigos cracks quédense hasta el final porque les digo lo que son los mejores trucos y consejos para obtener esta animación cracks está de lujo como estarán observando por acá ustedes en pantalla vamos a irnos por acá a bermuda en dúo también funciona mis cracks así es como está llegando así de que no nos quedamos con esto y probamos otro patrón bueno mis amigos y vamos a probar por acá con otro patrón para que ustedes no se vayan con las manos vacías por acá en este vídeo el día de hoy vamos a eliminar vamos a ver eliminemos el mismo shiva y lo que es nuestra mochila de monstruo démosle por acá confirmar a ver rápidamente cracks para que no digan hay este soma solo relleno es vamos a ver cracks cracks no deseen mi suerte sabes que pausemos por acá un momento este vídeo y quiero que me comentes acá abajo los comentarios obviamente ahora no me lo vas a comentar en el título pero me déjame en los comentarios soma gamer estoy llegando casi al final salúdame por favor en el próximo vídeo vamos a ver cuántos fans verdaderos del soma gamer llegan el día de hoy así de que también déjame en los comentarios soma todo mi apoyo es para ti y dale like a este vídeo en estos momentos para que me salga si tú lo haces va a estar saliendo vamos a ver qué tan fieles son al canal 19 diamantes rápidamente no creo que no lo dejaron no lo dejaron creo que no no me está saliendo en los primeros giros no dejaron su like cracks así de que si no lo dejaron pues a dejarlo en estos momentos vamos a probar por acá con otro patrón mis amigos para que no se vayan con las manos vacías así de que vamos a probar por acá con el último patrón para ver cómo nos va mis cracks así de que si no han dejado su hermoso like déjenlo en estos momentos si no el tío soma gamer va a estar triste porque no le salió en los primeros giros a ver rápidamente cracks vamos a probar por acá este patrón en estos momentos a ver se dieron cuenta eliminé esto y eliminé esto le damos a giro de nueve diamantes para probar nuestra suerte y no garena me troleaste me asustaste creí que me había salido uy no mis cracks está cerquísima está cerquísima pero si quieren más patrones de repente nos animamos a recargar en más cuentas y lo probamos en la cuenta principal que dicen pero quiero su apoyo en estos momentos si no lo hacen pues ya no lo sacamos vemos en una próxima ocasión soy soma gamer hasta la próxima bye se cuida no 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 no